¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cada trozo de mi vida Por cada metro cuadrado de mi espacio Por el camino van bajando Son unas alas que he querido y he perdido Algunas alas que tan solo he saludado Y otras buses que no conozco ni conocer Por cada trozo de mi vida Por cada metro cuadrado de mi espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video